Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre la duodécima temporada de la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, estamos ya a punto de finalizar el mes de julio y seguimos sin noticias o sin alguna promo nueva sobre el regreso de la undécima temporada. Como ya sabéis, aún quedan 5 capítulos por emitir de la undécima temporada, que todo apunta a que llegará en el próximo otoño, pero todavía no tenemos una fecha exacta de si será en septiembre, octubre, noviembre. Telecinco de momento no nos ha dado ninguna pista y por supuesto de momento no ha salido ninguna promo, anunciando ni siquiera aún próximamente el regreso de la serie. Así que es verdad que a lo mejor para una promo es demasiado pronto, tendría que ser más o menos si la lanzan mínimo a mediados de agosto, pero por supuesto a medida que vaya saliendo información nueva o algún rumor, os iremos informando directamente aquí desde Play Game. Así que si no quieres perderte nada, ya puedes ir debajo del vídeo suscribiéndote y activando la campanita. Lo que sí, Alberto Caballero nos ha dejado una escena de la duodécima temporada de la serie. Sí, concretamente está realizando el montaje de algunos de los capítulos de esta próxima temporada en la cual podemos ver una escena en la cual Pablo Chiappella, en este caso interpretando el personaje de Amador, no puede aguantar la risa en una escena, esto por supuesto es una toma falsa y directamente pues tiene una desternillante risa bastante buena. También es verdad que en esta escena, aparte de que por supuesto no nos dan pistas, salvo que Pablo Chiappella, por supuesto como ya sabíamos, continuará con su personaje en la duodécima temporada, lo que sí, Alberto Caballero nos da a entender que la actriz Gloria Ramos, uno de los personajes más divertidos de la película de Javier Feser Campeones, realizará un cameo en la duodécima temporada, es decir, en el post que ha indicado de Instagram con estas imágenes, nos indica que no solamente realizará un cameo en la duodécima temporada, sino que compartirá esa escena con Pablo Chiappella interpretando el personaje de Amador. La verdad son muy pocas las pinceladas que nos van dando sobre los próximos capítulos de La que se avecina, pero por supuesto lo que más ganas tenemos es al menos de ver esos cinco capítulos que quedan de esa undécima temporada, chicos. Hasta aquí esta entrega de Actualidad La que se avecina, espero que os haya gustado, si es así dadle un like muy fuerte, y cualquier cosita nos la podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, también podéis votar si queréis esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game, y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.